Música Acá en San Cayetano viendo la ampliación, la remodelación y la puesta a punto de esta policlínica que hoy incorpora nuevos servicios, nuevos equipamientos. Esto es acercar la salud a la gente, acercar la salud a todas las familias, las familias tucumanas y este es el compromiso que hemos asumido con Osvaldo Jaldo de potenciar todo lo que tiene que ver el cuidado y la atención de todas las familias tucumanas. La verdad que muy contento con el gobernador que un día después de las elecciones podamos seguir trabajando en la provincia y esto es lo que nosotros nos habíamos comprometido. Inmediatamente pasadas las elecciones, hoy estamos en San Cayetano dejando habilitados los servicios y parte edilicia de este importante centro asistencial para que pueda brindar los servicios a más de 25.000 personas que es la zona de influencia y con casi 6.000 atenciones diarias. Estamos implementando un shock room que es un lugar de atención en emergencia con todo el equipamiento que esto significa. Una sala abreviada de internación donde se estabiliza al paciente y bueno, también habilitando un consultorio y un baño de discapacidad y como ustedes vieron, una hermosa sala de admisión y de espera de los pacientes. Así que bueno, muy lindo y muy confortable, ya que es una policlínica de 24 horas. Se ha hecho un lugar adecuado de descanso, de una cocina y todo lo que necesita el personal para trabajar adecuadamente. Muy contento de estar acá, agradecer como nos reciben y renovamos la esperanza de un futuro mejor para todos los tucumanos a partir de esta reinauguración y esta ampliación de esta policlínica acá en San Cayetano.